Una mujer tuvo dolor de cabeza por tres días. Esto fue lo que le ocurrió a su riñón. K.C. es una mujer de 28 años que llegó a la sala de emergencias con una atronadora jaqueca. Le dice a la enfermera que dicho dolor no ha cesado durante al menos los últimos tres días. Hacía seis meses, K.C. había comenzado a tener masivos cólicos abdominales una vez al mes. Los doctores le decían que era su periodo, pero le sucedía una semana después. Era el peor dolor que había experimentado en su vida hasta ese momento. En el centro de atención inmediata informó al médico sobre su dolor, pero su ritmo cardíaco en reposo era de 165 latidos por minuto. Parecía que corría sprints en intervalos al estar sentada. Entonces la envían a la sala de emergencias donde nos encontramos. Los doctores confirman que los latidos y la presión de K.C. estaban al tope, pero no le sucedía nada más. Las demás pruebas fueron normales. Quizás solo es ansiedad o fue un ataque de pánico, pensaron, y la dieron de alta refiriéndola a un cardiólogo. Los siguientes meses, K.C. nota que su cabello comenzó a caérsela en la regadera y perdió 13 kilos, pero quería bajar de peso a propósito y se esforzaba por lograrlo, así que no había problema, o eso pensaba. En el consultorio del cardiólogo, los doctores no hallan nada problemático. Seguramente esa ansiedad, reconoció K.C. aceptando su problema. Al transcurrir unos meses, K.C. se casó. Fue al ginecólogo para planear un embarazo. En la consulta, le dijo al doctor que los cólicos abdominales que estaba padeciendo y que ocurrían una semana después de su periodo se estaban haciendo más dolorosos. Comenzaron dos años atrás y jamás se le quitaron. K.C. ya tenía 29 años. En una mujer joven y aparentemente sana, el dolor abdominal repentino tiene un diagnóstico diferencial amplio. Hay una larga lista de problemas que podrían causarlo. Para quien diagnostica y trata enfermedades ginecológicas, una causa prominente de dolores abdominales puede ser la endometriosis. Solo una cirugía lo confirmaría y no es necesario operar a alguien de 29 años solo para averiguarlo, así que se le refirió antes para una colonoscopía, para ver primero si padecía de algún tipo de inflamación intestinal, pero era algo mucho más que eso. Al pasar los días, K.C. espera ser intervenida y empieza a sentir que algo anda mal. Un día encorvada debido al extraño dolor abdominal, K.C. palpó una areadura. No era un bulto, no estaba hinchado. Al acostarse ya no podía sentirlo, pero al levantarse sintió una parte tiesa arriba de su lado derecho, justo bajo las costillas. Cuando se le hicieron unas pruebas de sangre, ella le preguntó al doctor sobre esa zona dura, pero le dijeron que la colonoscopía mostraría lo que era. Quizá estoy demasiado ansiosa, pensó, pero dicha colonoscopía nunca iba a pasar. Puesto que le preocupaba cada vez más esa masa endurecida, una enfermera la palpa en el centro de atención inmediata y le dice, Debes ir a primeros auxilios o a la sala de emergencias porque hay algo ahí. Pero ya lo había informado a primeros auxilios y es donde le dijeron que esperara a la colonoscopía. Se hartó de esta lógica circular y regresó sola a la sala de emergencias. De vuelta ahí mismo, el doctor hizo hincapié en la colonoscopía. K.C. insistió, por favor, al menos revíseme, doctor. Se le hizo un ultrasonido y el rostro del técnico cambió instantáneamente al ver la imagen. Se le programaron más escaneos y cuando llegó un segundo médico de emergencias, todo el miedo, incertidumbre y dudas originadas por sus preocupaciones fueron justificadas. El doctor dijo a K.C. que la dureza en su abdomen eran una serie de tumores en todo su hígado, pero no era cáncer hepático, ya que había una masa mucho más grande en su riñón derecho. No eran ataques de pánico y tampoco era su ansiedad. Tenía un cáncer que crecía y se dispersaba por todo su cuerpo. Los riñones regulan el equilibrio de fluidos. Tener un tumor masivo dentro impactaría la presión sanguínea. A mayor flujo, el corazón detecta que algo anda mal y aumenta sus latidos. Este aumento de presión puede causar jaquecas, y ya que los riñones y el hígado están en el abdomen donde sentía el dolor, podría ser la causa de sus problemas. Pero ya no es solo un cáncer porque no está solo en su riñón. Hasta donde se sabe, se diseminó hacia su hígado. Ahora, ¿qué se supone que haría? El cáncer es una enfermedad genética. Al secuenciarse el genoma humano, al fin logramos tener una mejor idea de lo que es una secuencia normal comparada con una cancerosa. Identificamos muchos genes que cambian cuando una célula se vuelve maligna, pero las características físicas del cáncer son algo más. Los genes de nuestro cuerpo codifican proteínas, las que nos dan nuestra forma física, pero también indican a las células que hagan cosas. Las proteínas se conforman de aminoácidos, que se secuencian juntos dictados por nuestra secuencia genética. Un cambio en dicha secuencia, tanto por error como por daño ambiental, causa mutaciones, pero la mayoría son inocuas y generalmente el cuerpo las arregla. Aunque a veces, dichas mutaciones crean proteínas que indican a la célula que crezca, pero no que se detenga, que se reproduzca sin indicarle que pare de hacerlo, que genere su propio flujo sanguíneo y sobreviva circulando por la sangre y se disemina en otras partes del cuerpo. En los riñones hay múltiples partes trabajando que explotan fenómenos naturales para producir funciones corporales normales, y la orina es consecuencia de dicha homeostasis. Para lograrlo, distintas partes del riñón alojan una variedad de células diferentes en ambientes extremos para filtrar desechos de la sangre. Debido a esta heterogeneidad, donde hetero significa diferente, y geneidad viene del griego genos, que se refiere a tipo, se crean muchos tipos diferentes de cáncer renal que vienen de estas células tan específicas y variadas. La gran mayoría de veces todo funciona como lo esperado, pero en las raras instancias en que no, las células pueden adquirir estas mutaciones. Basándonos en cómo se ve el tumor renal de casa en los escaneos, todo apunta a un oncocitoma, oma del latín tumor, indicando inflamación, y oncocito se refiere al tipo de célula dentro del tumor, caracterizada por un número excesivo de mitocondrias vista bajo el microscopio. Y pasa algo peor. En la literatura médica está bien documentado que los oncocitomas renales son cánceres benignos, o sea, no se reproducen. KC tiene múltiples tumores en el hígado. Es un cáncer diseminado en su cuerpo, pero los oncocitomas renales no se supone que se diseminen. ¿Qué hay en su hígado? Los doctores la operan para analizar una muestra de sus tumores bajo el microscopio y confirman que los que cubren su hígado provienen del cáncer en su riñón. Observan ambos tumores renales y hepáticos y notan que se ven exactamente igual a un oncocitoma, retando el consenso en la literatura médica ya que el oncocitoma renal no es algo fuera de lo común, pero ese mismo tipo en una muestra del hígado es un evento sin precedentes. Se le informa a KC y ella empieza a investigar en internet. Su caso desafía el conocimiento médico convencional y solo halló información sobre oncocitomas contenidos. Al ser benignos en general, el tratamiento sería extraer el riñón quirúrgicamente. Pero cuando le preguntó al oncólogo si podrían quitárselo, la respuesta fue probablemente no. Podían hacerlo, pero ya había demasiados tumores en todo su hígado y ya que se habían diseminado, no había forma de saber si tenía más tumores cancerosos en más áreas del cuerpo no evidentes aún. Al tomar muestras de los tumores de KC, ocurrió algo. Obtuvieron las muestras de su hígado con una aguja insertada dentro de su cuerpo y luego se le envió a recuperación. Pero de inmediato, el cuerpo de KC subió de temperatura, sus manos sudaron y su campo de visión se oscureció. Tuvo una hemorragia dentro del abdomen. El hígado está altamente vascularizado. Un porcentaje sustancial de la sangre de todo el cuerpo fluye a través de él en todo momento. KC no sabía que tenía un trastorno sanguíneo y esta experiencia lo evidenció. Incluso sin el trastorno, cuando se introduce una aguja en el hígado, hay probabilidad de causar hemorragia y en su caso es lo que ocurrió al tomarle la biopsia. Y ya que había tantos tumores por todo su hígado, el equipo médico le dijo que la cirugía ya no sería viable en definitiva. Pasan los días y los doctores le informan que quieren administrarle una combinación de dos medicamentos. Esto causará dos cosas distintas. Primero, se sabe que estas medicinas impactan específicamente varios tipos de cáncer renal y teóricamente encogerían los tumores. Lo segundo que las medicinas deberían lograr sería disminuir la aparición de alguna enfermedad micrometastásica. Verás, los tumores que aparecen en los escaneos contienen millones de células cancerosas, pero hay tumores que tienen un menor número y no son evidentes. Sabemos que las células cancerosas se dividen y replican a veces más rápido de lo normal. Y si no aparecen en un momento dado, pueden evidenciarse después. El medicamento podría atacarlas y eliminarlas antes de que aparezcan. El problema es que esta combinación de medicinas es usada para tratar un tipo de cáncer renal completamente distinto. No está del todo claro si esto funcionará. Y su cáncer podría estar creciendo también en más zonas no aparentes. Así que KC buscó otra opinión. Atravesó medio país y llegó a otro importante centro oncológico para que la revisaran los médicos. Confirmaron que sí tenía oncositoma metastásico, a pesar de estar documentado que este tipo de cáncer no se disemina en el cuerpo. Los médicos de este centro sabían que el oncositoma renal puede esparcirse, pero había menos de cinco casos documentados. Se le dijo que le iniciarían tratamiento con un medicamento distinto a la combinación original que le habían propuesto, pero con el mismo objetivo, reducir tumoraciones, intentar evitar que se extiendan y reducir la probabilidad de que aparezcan más tumores en futuras revisiones. Y si todo sale bien, planear una cirugía podría ser posible, pero esto solo lograría prolongar su vida un poco. Y así volvemos a la heterogeneidad renal. Hay muchos tipos diferentes de cánceres renales, pero todos son cáncer efectivamente. Cualquier subtipo puede tener similitudes con otro subtipo, pues provienen del mismo órgano. Pero aún así pueden tener diferencias importantes entre sí. Un tipo distinto puede volverse oncositoma a partir de las mismas células o similares. Se le llama cáncer renal cromófobo, ya que sus células no se tiñen del mismo tinte de color utilizado para ver el cáncer bajo el microscopio. Se sabe con certeza que el carcinoma cromófobo sí invade el cuerpo y a veces el hígado solamente. La cirugía de riñón y de hígado a veces ha curado a pacientes con cáncer cromófobo, que también puede invadir a pacientes mujeres más jóvenes. Debido a la similitud de ambos tipos de cáncer y a que el patrón metastásico hepático de su hígado se parece al cromófobo, entonces teóricamente podría ser tratada con el medicamento que lo ataca, aunque el suyo no sea cromófobo. Así volvemos a la segunda opinión médica. Ahí el doctor le explicó cómo el cáncer puede responder al medicamento, que puede cesar su crecimiento y estabilizarlo o puede encogerlo, pero necesitan tiempo para observar. A pesar de que la documentación médica no da indicaciones claras para tratarlo, ya que ni siquiera considera que este tipo de cáncer existe, dicha relación aparente con el cáncer renal cromófobo es una razón de peso para administrarle el tratamiento. En la práctica médica estadounidense, en todas las profesiones, hay un tema imperante evidente en la frase, si oyes cascos, piensa en caballos, no en cebras. K se asistió a la sala de emergencias desde hacía meses, presentando jaqueca de tres días, un latido en reposo de 165 y presión sanguínea en sed estación de 160 sobre 100. En una mujer aparentemente sana de su edad con tal problema, al notar todos estos cascos en ella, entonces debes pensar en los caballos o causas más comunes, y primero te dedicas a descartar a los caballos antes de intentar identificar a la cebra. Es muy común que este proceso de eliminación se pierda entre múltiples visitas a múltiples doctores en múltiples consultorios, y por ello tú debes ser, por tu bien, tu mejor defensor. Pero viendo el lado opuesto, la medicina también se desvirtúa al llevar a la gente a los excesos de las más profundas mazmorras de la hipocondría. En el caso de Cassé, ella fue la única en cientos de millones de casos que resultó con un cáncer rarísimo de riñón que incluso aún hoy no se define por completo. Al experimentar esto, no le sirvió buscar en internet, donde se mencionaba la oncocitoma renal, se asumía que no es metastásico, eso dice la literatura, y asegura que este cáncer no se disemina. Tampoco le ayudó buscar en internet sobre el cáncer renal cromófobo, ya que las fuentes subrayan un tratamiento que quizá no aplicaría en su caso, pues ella no tenía cromófobo. Se le inició el tratamiento, sugerido por el segundo médico oncólogo, y los tumores al fin comenzaron a encogerse. La medicina que recibió fue probablemente el tratamiento indicado en el momento correcto para su caso particular, pero dos meses luego de iniciarlo, Cassé comenzó con las hemorragias otra vez. De vuelta en emergencias una vez más, los doctores analizan su historial y se percatan que sus medicamentos provocan hemorragias severas. Ya que tiene antecedentes de trastornos sanguíneos, esto empeoraría su situación. El beneficio de que la medicina encogiera sus tumores sobrepasaba el riesgo de sus hemorragias recurrentes. El oncólogo analizó a fondo su estado y los tumores disminuyeron tanto que Cassé podría dejar la medicina y ser candidata a cirugía. En el hospital de investigación, un amplio equipo de doctores se preparó para este caso quirúrgico único, pero todo ocurrió durante el pico de la emergencia de salud global del 2021. El hospital no tenía reservas de sangre para operarla, si se aplazaba, sería complicado reiniciar su tratamiento posteriormente y los tumores podrían agrandarse otra vez y ya no sería efectivo ningún medicamento. Afortunadamente para Cassé, al recurrir a las redes sociales, la respuesta de donantes locales de sangre fue abrumadora y se dispuso de una gran cantidad de unidades de sangre para tratar su caso. Los cirujanos la operan y el riñón derecho de Cassé y los tumores visibles de su hígado fueron extraídos durante una operación de seis horas. Al regresar a casa, su presión arterial volvió a ser la misma de años atrás antes del suplicio. Ya no tenía un ritmo cardíaco en reposo igual al de alguien que corría sprints. Ya no tuvo jaquecas de tres días ni dolores abdominales extraños antes de su periodo y Cassé logró recuperar por completo sus funciones. Mi nombre es Katie Coleman, soy la paciente real Cassé y soy sobreviviente del oncocitoma metastásico renal. Gracias por ver el video. Que estén bien y cuídense.